¡Muy bienvenidos chavales! ¡Sacremelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y como ya suponíamos, tenemos nuevo evento Llamado Mute Protocol Calendario del evento El evento Mute Protocol durará dos semanas E irá parejo a la colección Mute Protocol Lista de condiciones de partida En este caso vamos a ver que mapita es Dice por aquí, es una versión modificada del mapa Torre, podrás convertirte en tus herramientas De observación para eliminar al enemigo Y asegurar la zona, justo como ya filtramos Hace unas semanitas, ¿vale? Colección Mute, completa los desafíos del evento Y ganar recompensas, o comprar los paquetes de colección Con créditos R6 o reconocimiento Pues mira, está bastante bien, sinceramente Que sea en ese estilo, wow, que pasada, ¿no? Como ha cambiado todo esto, ahora sí que lo tenía sin sonido Ya estaría todo el sonido de Rainbow Six La verdad es que está bastante guapo, así tan futurista y tal Tenemos por aquí, este es Oryx Mira, este no sé del todo cuál es Pero está bastante, bastante guay, así que nada Llamaré a Pablete que está justo por aquí en llamada Pero no sé muy bien a dónde ha ido, así que a esperar unos minutos Ya estamos por aquí con Pablete, ¿qué pasa Pablete? Vale, tenemos por aquí Las reglas del Mute Protocol, dice Modo de juego, 5 vs 5, ronda de 3 minutos Asegurar la zona doble No hay fase de preparación Los atacantes pueden encarnar agentes o drones Al entrar y salir de las herramientas de observación Bla, bla, bla Dice, solo pueden acceder a su propio drone Y si los eliminan mientras juegan en forma de drone Los atacantes reaparecerán como agentes Qué guapo las imágenes estas, ¿eh? Uf La transformación de defensores Los defensores pueden usar cámaras indestructibles Para desplazarse de forma digital Al abrir herramientas de observación Los agentes entrarán en la red Y al salir de ellas Reparecerán frente a la última cámara Bla, bla, bla Qué guapo, tío Cómo mola todo esto, ¿eh? ¡Hemos entrado, gente! ¡Hostia! Te digo, tío Mira todo futbol turista, tú Ahí, esto es Corea Seúl, ¿no? Creo que era esto Creo que sí ¡Hole, mire qué guapo! ¿Cómo se ve? ¡Ah, cómo se ve, no! Sí, 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 qué bonito Ah, defensa, hostia ¿Dónde vamos? Eh... A ver los agentes Ah, es la multimedia Venga Eh... Ah, hay pocos agentes, ¿eh? No están todos Ah, claro Solamente las hago No, no, no Son todas las skins Ah, tía, mira que tiene la skin Y ya está Vale, yo he cogido el primero que he visto Que es el cascan A ver Estoy viendo por aquí En defensa tampoco hay muchos ¡Wow! Orixi es una pasada, ¿eh? Sí, Orixi es una pasada ¿Son cuántos? Son unos... Son pocos Son pocos Son cuatro, ¿eh? Ah, son cuatro ¿Vigil también? Sí, Vigil también Ah, pues no lo he visto Mira, ataque está Jackal Jackal Leon Y no sé quién más Pero solo cuatro Me parece raro que solo sean cuatro, ¿eh? Ahí va, mira, animación ¿Cómo? ¿Cómo llega la nave, tú? ¿Está mal, tú? Pues mira, al final sí que va a ser verdad Que hemos llegado en un vehículo a torre, tú ¡Qué guapo, tío! En posición ¡Ah, se habla! ¡En posición! ¡Oh, mira! ¡Toma! Los refuerzos, qué guapos que están, bro ¡Qué pasada, tío! Y para los refuerzos, tío Están como cambiados Ah, qué guapo Sí, sí ¿Y suena? ¡Cómo mola! Y los... Ah, no, mira los juntos Mira Eh, parece que no hay fase de preparación Y ojita, eso Ya, ya, ya Vale, vicio Con las cámaras Las cámaras las podemos utilizar Todos los defensores, ¿vale? Sí, pero aquí hay otros puntos Son dos puntos, tú Ya, ya, ya A ver ¡Qué guapas las barricadas, Pablo! En serio, ¿eh? ¿Y cómo se cambia? Escanear ¿Pero cómo, cómo entra? ¡Qué guapo, tú! ¡Oh! ¡Hostia! Vale, vale Ya sé cómo A ver ¡Uf! ¡Qué guapo, tú! Es dándole al 5, vale Vale, o a la G, vale Sí, sí ¡Qué guapo, tío! Se han puesto justo en la contraria, Pablo ¡Hala! ¿Puedo ver de todo el mundo, sí? Sí, sí De todo el mundo ¡Hala! ¡Qué guapo! Se puede aparecer en cualquier lado, tío Mira, vente para el punto de abajo, tú Para el punto de... ¡Ahí va! Que bien escondido aquí ¡Qué pasada, tío! Hostia, pues mola mucho, ¿eh? Sí, sí, sí Mola mucho Vale, lo que he hecho gente Ha sido reaparecer en otro lado, ¿vale? Toma Rive, rive Voy, voy Se puede mover tu compi, ¿sabes? ¡Qué pasada, eh! Escucha, móvete por cámaras, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, vete para el otro, vete para el otro Hostia, mira cómo mola todo, Pablo ¡Qué guapo, tío! Está todo cambiado el mapa, tío Uf, bueno, todo Estaremos en directo, tanto Pablo como yo Ahora mismo jugando al evento, ¿vale? Vale, a ver Tienen que bajar al punto de abajo, mira Lo veo aquí arriba Buenísima Ese era el back Aún así Mira, mira el punto, Melo Sí, lo estoy mirando, estoy mirándolo Es como una... ¡Ah, qué guapo! Qué guapo, tío Cómo mola, tío Tengo cámara en el otro punto, ¿vale? Hostia, pero esto para los defensores Lo veo demasiado cheto, ¿eh? Pero es que los atacantes Recuerda que los atacantes también puedes utilizar... ¿Es que es inside? ¿Son pink? Vale Puedes reaparecer, ¿eh? Lo tienes a tu derecha, ¿vale, Pablo? A mi derecha A mi derecha Nooo Es que... A ver, tampoco... Buena, buena, buena Tampoco es tan ventajoso por parte de los defensores, ¿eh? Sí, porque pone... Porque tarda... La animación tarda en aparecer Da igual, pero pones una cámara alejada una de la otra Los suyos ponerla en el suelo Porque estamos acostumbrados a verla en las paredes La pones en el suelo y hostias Qué chulo, tío Voy a cogerme desde ya... Ah, defensa otra vez A ver... Déjame el Orych, el Orych Es que el Orych... Voy a coger a Kapkan Vale, tenemos de ataque A Kapkan Mira Perdón, de defensa Tenemos a Kapkan A Mira A Pichil A Orych Y a Orych Ya está, son cuatro solamente, ¿eh? Yo me pensaba que iba a ser cinco así Sí, yo también, cinco y cinco Sí, sí Yo también, pero... Oye, era así bastante guapo, ¿eh? Ah, pero está muy bien el evento, tío Es algo que no hemos visto nunca, ¿sabes? Tal cual, es algo así innovador Perdón, un retito de unos buenos likes ¿Cuántos para tu vídeo, Pablo? ¿Para el mío? Sí ¿Cuatrocientos? ¿Cuatrocientos? ¿El mío? Un par de ellos más Cuatro mil, ¿vale? Hacengan esos likesitos arriba Qué guapo, tío Los refuerzos y las barricadas están cambiados Mira, pon unas barricadas Son distintas, tío Me molan mucho, bro Vale, voy yo arriba Voy a poner el... Ah, son los mismos puntos todo el rato, me parece, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí, porque nos ha parecido el mismo sitio Ah, pero hay tres bombas La C, la B, la A Hostia Ah, ¿qué hay tres? Claro Es verdad Y ellos tienen que tomar dos, ¿no? Hostia Vale, vale, vale Tú puedes poner cámaras así Escondidas, tó Sí, sí, sí Vale, están... Ay, guau, vai Vale, pongo cámaras, ¿eh? Claro, mira Ya he entendido todo el mundo la cosa Tío, qué suelto me ha pegado, tío Me piro, ¿sabes? Sí, recuerda que, claro Cuando coges una cámara te vuelves invisible, ¿sabes? Sí, sí, sí Entonces no te veo Está muy guapo, tío Está muy guapo, ¿eh? Es eso, claro Tú puedes estar viendo cámaras Y realmente eres invisible Y no te pueden dar, ¿sabes? Sí La hostia, eso Buah, qué pasada, tío Vamos a ver Mira, voy a poner en esta Justo aquí, ¿eh? Mira, atento Es que realmente te puede pasar A ver Buah, ahí va Está cayendo el pixel en la puerta, tío Buah, pues ya que ese guarro Vamos a meterse un puto lío en esto Y tened en cuenta Que somos literalmente Las primeras personas En jugarlo del mundo, ¿eh? Porque hemos sido Las primeras en entrarnos Y encima hemos sido Los que más hemos tardado en entrar ¿Vale? Porque no había tanta gente Me va a pillar yo a Jackal Quiero ver cómo es en ataque Vale En ataques con los drones, Melo En ataques con los drones A ver, ¿qué me pongo por aquí? Ah, claro Es que Leon está puesto así Vale Ya es serio, gacho Sí, sí, claro Ahora entiendo Porque la gente Hostia, espérate Que Jim también Canalita, ¿sabes? Ah, Jim también está Con la skin de robot Sí Hostia Qué guapo, tío ¿Cuántos son los de estos? A ver En ataque más o menos Se dan Vale Es Leon, Jim Jackal Son los otros cuatro Leon, Jim, Jackal Yo creo que, escúchame Las mejores skins Los mejores uniformes De lejos En un evento, ¿eh? Tipo Estaban muy guapos Llevaban mucho tiempo Claro Llevaban mucho tiempo Sin ver unas skins Tan guapas como estas Diferentes, ¿verdad? Sí Es que como Modifican al personaje, ¿sabes? Claro Claro, claro A ver los otros Tenemos 99 drones, tú Tía, que me ha suenado drones, tú Wow Wow Como suena y todo, ¿eh? Qué chulo todo, tío Hola, qué guapo está aquí arriba, tío Muchísima nave espacial Wow Tiras el drone Hostia, qué pasada Tío, 99 drones Uf Madre mía Pablo Qué locura Qué locura, en serio Para los atacantes Es que, escúchame Está ñuleado, tío No, no Para los atacantes Es una puta chazada, te digo Ya, por eso, ¿sabes? Sí, sí, sí Y pensaba que no Iba a ser defensor Pero no Sí, sí Es que ya ves tú Un rucho que ha pegado con el drone, ¿sabes? Hostia, espera Que se rompe el drone Vale Uh, y vuelves a ro-spawn Vale, si tiras el drone fuera Vuelves a ro-spawn Vale, tenemos un pavo aquí, ¿eh? Vale, vale Entramos ¿Cómo eres, tío? ¿A 5? ¿Malo? Ah, se ha ido un cámara, tío Qué fuerte Es a 5, ¿verdad? Que me lo he visto así ¿Quién es la A? No sé, bro Pero yo escucho sonidos Qué pasada, guapo Uf Estoy flipando, ¿eh? Vale, está todo el mundo en cámaras ahora, tío Ya ves Mira, aquí tengo una cámara La cámara no se puede romper, ¿no? Sí, claro Sí Claro La clave No, no se puede rompermelo No se puede romper ¿No? No ¿En serio? Vale, aguanta, Pablo Aguanta, aguanta Comidin drone Está mirando mi cámara Está mirando mi cámara Vale, espérate ¿Dónde estás? Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, el guarden Es que ahora se hace invisible a ver cómo lo ves Toma No lo creo, tío Yo otra vez respondo, me lo creo ¡Noooo! Tienes tiempo, tienes tiempo Sí, sí, sí Está muy bien pensado Y sobre todo para divertirse Está muy chulo Sí, sí Si me ha matado por aquí Vale, sé que... Eran dos, ¿no? Sí No, no, es uno Es uno Tienes el habitación No, pero son dos objetivos Tienes dos objetivos que defender Ah, espera, espera Sí Vale, no puedes romper las cámaras, tú Dios Tienes 98 drones, carámalo Los atacantes están burlando la seguridad de un servidor Está que metió Es que guapo, tío Está muy guapo, te digo Me hicieses, ¿eh? Me hicieses aquí al aventito este Sí, sí, sí Muy entretenido Yo es lo que te digo De los mejores eventos Con mejores skins Los alfapacks Sí que es cierto que los he visto y más Y solo rentan por los uniformes Bueno, es que el tema de los alfapacks También están muy bien Tipo Las skins para las armas y todo eso También están muy guapas, ¿sabes? Pero Está muy completo este evento, tío Sí, la verdad es que De momento sí, ¿vale? Vamos a echar un par de partiditas Lo he dicho Estaremos en directo jugando Bueno Pablo estará en su canal de YouTube en directo Yo estaré en el mío de Twitch y TTC Y pues bueno De momento me gusta O sea, sí que es cierto que El tema de los alfapacks No sabemos el precio de ellos Por el hecho de que los han quitado ¿Vale? Es como que Igual tenemos que actualizar o algo O salir del juego y entrar Pero de momento Vamos a darle un 8 de 10 ¿En serio? Yo creo que lo demás, ¿eh? ¿Sí? Tipo Es que esto nunca lo hemos visto ¿Sabes? Literalmente que A lo mejor a mí no me sorprendió Por ejemplo El evento este que sacaron de Serif De que matase de un tiro Sí, ya Bueno, eso Estaba guay Pero A ver, no le pongo un 10 de 10 Porque 10 de 10 Lo comparo con un Outbreak Vale, no es un Outbreak Pero yo un 9 de 10 Sí, tío Es algo distinto O sea, los uniformes Las esquinas están guapas Rusea, Pablo Rusea Tira el drone y rusea Que a tope Es que encima Tienes 99 drones Es que está súper bien pensado No se ha parinado aquí Tienes que mirar Estos a mirar, tú Mirenlo ¡Curre, corre! ¡Hostia! Se complicó, ¿eh? Que no, que no No se ha complicado Será por drones, tío Será por puto drones Está muy guapo Encima de eso Con 99 drones cada uno ¡Uf! Vale, estoy capturándomelo Voy ¿Estás contigo? ¿Estás contigo? Es que, claro, es un lío, ¿sabes? Porque, mira Yo, por ejemplo, he tirado el drone Y el Spawn estaba detrás mío No lo sabía ¡Hostias! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Oye! Pues... Muy guapo Mira los drones Mira cómo se convierte ahora en personas, tú Mira la animación ¡Qué guapo, tío! Este viento sí que me mola a ver, ¿sabes? Mira, tío Sí que me voy a dar la felicitación O sea, a Ubi Porque se la ha sacado literal Puerto, la animación está bugueada, ¿vale? Hemos el dos de espalda ¿Te daba cuenta? Hemos el dos de espalda Pero, oye, muy bien Lo he dicho Un rito de 400 likes en el vídeo de Pablo 4.000 en mi caso Y nos vemos ahora en directo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!